Vamos a la República Argentina, Sergio. Hay cambios en la Argentina, hay cambios también de los feriados puentes, ustedes saben bien, lo hablábamos en el día de ayer con uno de los secretarios de FEGRA, la Federación Empresaria Gastronómica y Hotelera de la República Argentina, que se encontraba muy sorprendido por esta determinación de último momento, ya que estaban hablando horas anteriores con el Ministro de Turismo, Lamens, y estaban abordando los puntales de cómo tratar de reactivar el tema del turismo, y horas más tarde se enteran de la notificación de la Presidenta en ejercicio de la República Argentina, la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en donde se dio la orden de suspender este feriado puente de cara al 24 de mayo, el 25 de mayo es una fecha patriótica para los argentinos porque es el día de la Revolución de Mayo. Bueno, luego de esta noticia que obviamente sorprendió a todo el sector, se dio a conocer de que no se suspende sino que se posterga este feriado puente para el 16 de agosto, teniendo en cuenta que también el 17 de agosto es una fecha emblemática, no sólo para los argentinos sino para toda la zona de la región del cono sur, del virreinado del río La Plata, en donde se consagra el nacimiento de José de San Martín, el libertador de América. Puede ser inmortalidad. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo están tomando desde los sectores turísticos, en este caso el Presidente de la Red Federal de Turismo es Pablo Guglini, con quien ya estamos en contacto. Tengo entendido que no está en su lugar de origen sino que él sí está vacacionando y se fue a la provincia de San Luis. Pablo, ¿cómo te va? Un placer. Sergio Eynich y quien te va a dar a su móvil. Hola, Sergio, lo gracias, ¿cómo están? La verdad que sí, mitad trabajando y mitad paseando, ¿no? Desde la Red Federal de Turismo, la Red de Municipios Turísticos del país, que la componen 250 municipios turísticos de todo el país. Bueno, hemos hecho el 18º encuentro federal y la sede presencial era Villa de Merlo, ¿no? Las circunstancias hicieron que fuera híbrido y, bueno, unas poquitas personas pudimos llegar hasta Merlo y el resto lo tuvimos que hacer 100% virtual, ¿no? Así que, bueno, salieron varias conclusiones. Lo primero que hicimos fue evaluar sanitariamente justamente la temporada de verano, que en la mayoría de los destinos realmente anduvo muy bien, con muy poca incidencia de contagio, menor al 1% en todos los casos que disertaron, que presentaron, pero bueno, se nos venía un segundo... Cuando estábamos a punto de aplaudirnos, de ponernos contentos por la buena temporada que habíamos tenido sanitariamente y turística, bueno, nos llegó la noticia de que el segundo cuatrimestre claramente tiene restricciones y, bueno, ahí quedamos todos recalculando. Bueno, hablando de eso, Villa de Merlo es un lugar paradisíaco, la provincia de San Luis, contanos un poquito cuáles fueron las conclusiones de este encuentro, que te veo que estás ahí, si querés darte una vueltita, dámela, así nos generás envidia a pleno, de bronca nomás lo vamos a ver. Mirá qué hermoso lugar, qué belleza. Bueno, contame qué decidió el gobierno de San Luis, mientras ustedes están ahí, en materia de restricciones. Mirá, acá a partir del lunes comienzan restricciones más bravas, que por supuesto atentan en cuanto a la actividad. Nosotros vinimos, como te decía, mitad a trabajar y mitad a pasear, y nos encontramos ya con que a las 19 horas no se puede circular, y que a partir del lunes las personas que tienen documento par, pueden salir a comprar los días pares, y los que tienen documento impar pueden salir a comprar los días impares. Todos pueden circular, pero para hacer las compras, los días pares les toca a los documentos pares, y los días impares los documentos impares. Así que, bueno, noticias que realmente, lógicamente, cada provincia tiene ese potestad, pero para la actividad turística son realmente difíciles, ¿no? Y Villa de Merlo, que es un destino emblemático, bueno, realmente los está sufriendo. Me tocó venir en el verano, estaban muy de pie del destino, y bueno, ahora se lo encuentra un poco alicaído, sobre todo en los ánimos y con varios cierres de negocios, porque es inviable un turismo sin previsibilidad, ¿no? Se tienen que devolver todas las reservas que se habían tomado para el fin de semana largo, que venían muy bien en las sierras, tanto en Córdoba como en San Luis. Bueno, y la verdad es que la situación se empieza a tornar difícil, ¿no? Como decía el secretario de FEGRA, impensado, porque veníamos trabajando todos los destinos para... Nosotros desde la red habíamos pedido un monitoreo sanitario de los corredores turísticos, con un semáforo verde, amarillo y rojo, donde se pudiera hacer la actividad que se hiciera, que se puede hacer en los distintos destinos del país, y donde, bueno, sanitariamente no está como corresponde, que se marcara un semáforo rojo y que cuando se recuperara un brote se pudiera volver a hacer actividad. La verdad es que lo trabajamos mucho con los destinos. Sanitariamente, perdóname, Pablo, Pablo, sanitariamente, ¿cómo estás, Luis? ¿Por qué adoptan nuevamente esas medidas restrictivas? Porque me parece que tanto marco de naturaleza no daría como para que estén en una situación de un semáforo rojo, pero a lo mejor me equivoco. No, lógicamente pasa lo mismo que ha pasado con las últimas decisiones nacionales, ¿no? Se toman basadas en las ciudades, en las grandes ciudades, en el AMBA, en este caso seguramente será en San Luis Capital, donde rápidamente crecen los contagios. El ámbito rural realmente es diferente. De todas formas, ha habido brotes en los destinos turísticos en estas últimas dos semanas, que en el ámbito rural, sinceramente, son más fáciles de controlar, lo vemos por experiencia. Por ahí se dan brotes de 15, 20, 25 casos, 30, empiezan a subir, y, bueno, de golpe en dos semanas la gente cambia radicalmente su actitud, y en dos semanas comienzan a bajar los indicadores. Por eso nos animamos nosotros a decir que en el ámbito rural, bueno, además de poder seguir haciendo la actividad, la gente puede tener un rato de esparcimiento y salirse de las grandes ciudades, ¿no? Siempre, ya que estamos en ese lugar, contanos un poquito cuál ha sido el corolario de la reunión de la cantidad de municipios que participaron en la Red Federal de Turismo. Me imagino que de enorme preocupación, y habrán sacado algunas peticiones también respecto de cómo llevar adelante o sobrevivir en estas restricciones que se avecinan en todas las provincias. Sí, tal cual. Mira, tuvimos las tres miradas. Tuvimos la mirada local, la mirada regional y latinoamericana, y tuvimos la mirada internacional, ¿no? En la mirada internacional estuvo la Organización Mundial del Turismo, estuvo la Organización de Estados Americanos, y estuvo la región de Murcia de España. Claramente hay una luz en el horizonte. España está saliendo de su estación fría y entrando en el verano con, bueno, ya casi serias posibilidades de recuperación. Por eso van a realizar su feria internacional, su FITUR, de manera presencial entre el 19 y el 22 de mayo. No es la misma realidad de los municipios latinoamericanos, que están entrando a su estación fría. Hablaron los municipios ecuatorianos que van por la cuarta ola. Los municipios uruguayos con muy poca demanda, porque no los visitamos ya los argentinos. Y los municipios peruanos también. En todos los casos de Latinoamérica, muy poco nivel de vacunación. Se nota la desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados. Y entre el 10 y el 20% de vacunación en los destinos latinoamericanos. Con lo cual, nos toca agregarle la mirada local, y tiene que ver con que tenemos un año todavía de recuperación, que es esta estación fría, el verano que van a mejorar las condiciones sanitarias, y el invierno que viene, que es una incertidumbre, si vamos a tener la vacunación, que ostentan los países desarrollados. Así que es muy diferente el diario del lunes europeo al diario del lunes latinoamericano. Así que la reflexión fue, por supuesto, trabajar, trabajar con indicadores sanitarios. Entonces, en el caso que no se pueda no hacerlo, pero si no se puede trabajar, que se dispensen medidas económicas para ayudar al sistema turístico. También se habló de la declaración de emergencia turística. ¿Qué clases de medidas económicas? Porque ATP no hay más desde diciembre. Y a partir de ahí, según lo que nos dijo el integrante FEGRA, se vinieron en cascada gran cantidad de negocios, de bares, de restaurantes, y ni hablar la cantidad de hoteles que han cerrado. Sí, tal cual. Por eso invitamos a la Comisión de Turismo del Senado, estuvo su presidenta, también fue invitada su vicepresidenta, y le manifestamos esto, que primero nos den la posibilidad de trabajar según nuestro grado de contagios. Si esto nos hiciera, pedimos un previaje de cercanías también, para incentivar a los corredores y a la visita cercana, que creemos que en la temporada de invierno va a ser pertinente. Bueno, que se viene, y en el caso de que uno se avise la posibilidad de que... Están tratando dos proyectos en este momento en la Cámara de Senadores, sí se leemos que, por ejemplo, para la actividad recientemente del Gobierno Nacional, dispusieron el no pago de ingresos brutos, pero cuando no hay actividad no alcanzan estas medidas, porque únicamente no vamos a pagar ingresos brutos, porque no vamos a tener ingresos. Qué situación, ¿no, Pablo? Una situación controversial, ya que por un lado parecía que venía bien la situación, por otro lado, bueno, aparecen restricciones, uno tiene la incertidumbre no solamente de poder llegar a concretar todo lo relacionado con la actividad turística, sino muchas veces la incertidumbre de las decisiones que se toman desde el punto de vista político también, ¿no? Bueno, la última decisión que ustedes comentan, está claro que el turismo no incide en las decisiones, no tiene la jerarquía tal como para incidir en las decisiones, son más decisiones sanitarias y políticas, y nos toca adaptarnos a las consecuencias que traen las decisiones, que toman, algunas con muy buen criterio, porque entendemos que si no se puede hacer la actividad, no se debe hacer, no queremos ser un vector de contagios en el turismo, por eso hicimos la evaluación sanitaria del verano, que nos dio muy bien en cuanto a todos los municipios que presentaron sus casos. Y en el invierno, bueno, trabajarlo, pero creemos que los destinos de naturaleza, los destinos rurales, yo acá a mí me toca estar alojado en un lugar donde, a 100 metros a la redonda, no tengo a nadie que ver, ¿no? Claro. Entendemos que se puede desarrollar la actividad en ciertos ámbitos rurales, que no se deben tomar medidas de ciudad para los ámbitos rurales. Bien. Pablo, agradecemos enormemente, ¿no es cierto?, de este contacto, una vez más. El tema es que no tenés interlocutores válidos, nos da la sensación, ¿no? Pues estaban hablando con el Ministro de Turismo, estaban hablando de otro tema totalmente contrario, dos horas después creo que hasta el mismo Ministro se entera por los medios de comunicación de que se iba a postergar o suspender al principio una fecha, luego la pasan para agosto, bueno, pero eso es pan para más adelante y andás a ver qué es lo que pasa y por ahí las necesidades es a diario. Vamos a ver qué es lo que pasa con tantas solicitudes que vienen haciendo, pero aparentemente va a ser volver a tratar de sobrevivir los que puedan sobrevivir, lo cual es una locura porque se siguen perdiendo enormes miles y hasta millones de puestos laborales. Tal cual, estimado colega, es una buena conclusión, realmente es así lo que está pasando, por eso tanto desde FEGRA como de las instituciones en general y de la nuestra, de la red de municipios turísticos, solicitamos que si van a cerrar la actividad por una decisión fundamentada en lo sanitario, que la respetamos, que colaboramos con la causa sanitaria, bueno, vengan acompañadas de medidas, no se puede decir solamente se cierra y nada más, hay que entender que cuando se toma una determinación de estas, se involucra a mucha gente que depende de la actividad turística, con lo cual bregamos para que pronto lleguen las soluciones, entendemos que no son decisiones fáciles las que se toman y que el contexto es muy difícil y estamos para colaborar, pero siempre poniendo el punto de vista de los actores que trabajamos en el territorio, nosotros vivimos de esto, respiramos turismo desde que nacemos en los destinos turísticos y nos cuesta mucho ver a nuestros destinos así y sobre todo la incertidumbre por la que pasamos, con lo cual creemos que cuando se puede trabajar está muy bueno y cuando no se puede es lógico que necesitemos ayuda y que nos escuchen. Ya que somos colegas, ¿por qué no te venís vos acá y nosotros vamos ahí? Te hago un cambio. Bueno, podemos hacer un viaje virtual por lo pronto porque hay restricciones, si querés te muestro acá un poquito, pero ya me quedo acá y ustedes se quedan ahí. ¿Por qué sos así morboso? No, cuando quieran se pueden venir. Sí, todo, cuando quieran. Cuando se hubiera sido por querer, ya estábamos todos hace rato. Querer queremos todos, no nos dejan. Olvidate. Mirá cómo la está disfrutando, mirá cómo nos pasa el dulce leche por la cara. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Ay, ay, ay. Sana envidia nos das, Pablito. Un abrazo grande, Dani. Nos vemos la próxima porque me pongo loco. Chao, Pablo. Muchísimas gracias. Mirá qué lindo que está, qué lindo que está, qué belleza. Bueno, Pablo Esbubín, entonces, presidente de la Red Federal de Turismo, hablando de la realidad del sector y, por supuesto, los cambios imprevistos a los cuales esto es un minuto a minuto. Estás hablando una cosa y a los dos minutos te dicen no, todo lo contrario. Entonces, realmente es una locura. Gracias. Gracias. Gracias.